¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a nuestra tarde, nuestro ritual de todas las noches! Con ustedes, nuestro gran conductor, Germán Paolozzi. ¡Eso! ¡Ey! ¡No es tan tarde! ¡Argentina! ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos! ¡Qué lunes! ¡Por favor! ¡Cuánta emoción! ¡Cuántos estrenos! ¡Cuántas definiciones! El super lunes de Telefe y nosotros casi cerrándolo. Después viene Staff, por supuesto, nuestros compañeros y amigos. Pero qué increíble, qué final la de Bake Off. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Realmente. Y cómo trabaja esa producción. Yo los quiero felicitar a todos y cada uno de ellos porque bajo siete llaves tenían el nombre del ganador, ¿viste? Para que no se filtre, porque lo grabás antes. ¡Nada, nada! De hecho, que acaba de terminar y no sé quién ganó. ¡Es impresionante! ¡Lo sabemos! No, pero los felicitos. Fue un programa increíble. Yo lo vi, lo disfruté. Aumenté como cinco kilos porque le daba a todos los mediodías. Y además tenía que terminar como terminó, con ese gran premio, un palo y medio, una torta. Es una torta, te digo. Bueno, arranca MasterChef Celebrity 3 con un despliegue. Esto es Telefe, como decía el zorro. ¡Qué canal! ¡Qué canal! Gastón Dalmau, el último ganador, ingresa en la proa del barco. ¿Lo vieron ustedes hoy? Impresionante. Metieron un barco en el programa porque quieren que los participantes sean educados y pidan por favor. ¿Eh? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Por favor. Había que linkear el barco con algo, muchachos. ¿Eh? Hacemos lo que podemos. Una rima. Está bien. Fue un día muy agitado para el gobierno nacional. Esto también hay que decirlo. Salimos un poco de lo que es el canal. Alberto Fernández cosechó críticas por decir Es momento de que Córdoba se integre a la Argentina, dijo Alberto. Bueno, las autoridades cordobesas, imagínense, lo ofendidos que estaban. Tal es así que enviaron al embajador a pedir explicaciones. Bueno. Es bueno. Es bueno. Bueno. La China Suárez habría mantenido una conversación con Guandanara después de todo este escándalo. Otra vez. Y le habría dicho que la relación física presencial con Mauro y Cardi, más allá de que se encontraron, no se concretó porque él no pudo. Ahora se explica cuando se referían a la relación y decían que Icardi la tenía muerta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! 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 ¡Qué malo! Dicho esto, está con nosotros, está acá atrás y se ríe. Ya arrancamos bien porque se está riendo. El gran Leo Baraglia, nuestro invitado, tuvo una vida apasionante, fue amigo de Tanguito, boxeador profesional, ladrón a mano armada, amante de Antonio Banderas y todo esto en la ficción. Es el más internacional de los actores argentinos. Le damos la bienvenida, ¿a quién? ¡A mi amigo Leonardo Esmaraglia! ¡Bienvenido! ¡Venga por acá! ¡Que vaya! ¡Saca, saca! ¡Me pongo el fondo! ¡Qué lindo que es Leo Baraglia, bienvenido! ¿Viste qué dijo? Yo estaba hablando de vos en general y dijo, muy fachero, dijo el sábado. Es facha, es facha. ¡Muy facha! No, bueno, porque es un amigo. No, yo quiero salir con él de noche, quiero ir por la ciudad con él. Bueno. No soy un tipo tan de ese tipo, o sea... No, vos vení, vos seguime a mí. Ah, por eso te digo, te tengo que... Eventualmente vos me tenés que llevar a mí. Pero sí, ¿cómo voy a...? Vas a liderar mejor de lo que yo puedo llegar a liderar. ¿Pero vos sos un tipo salidor? No. No. Salidor en sí, no. No, soy más de casa, tranqui. Sí. En ese sentido, digo, es algo que me siento más... Salir de casa es salir de la zona de confort. O sea, lo puedo hacer. A esta altura, uno ya la vida hay que vivirla. Totalmente. Toda esta altura, zorro, para vos. Pero sí. Lo único que hago es vivir la vida. Bueno. Pero bueno, pero bueno, sí, sí. ¿Y cómo está ese errante corazón? ¿Estás soltero? ¿Estás...? Sí. ¿Cómo está? Y de paso después te pregunto por la peli. ¿Pero vos bien? Estoy tranquilo. Tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Perfecto. Estoy tranquilo. Qué picaron esos ojitos, ¿no? Estoy tranquilo. No, estoy tranquilo. Ahora después voy a hablar de la película que se llama justamente de esta manera. Sí. Es un gran trabajo de Leo Baraglia. Y además, del cual él particularmente está orgulloso. Y eso me gusta mucho en un actor. Porque has hecho tantas cosas, pero tantas. Y que me digas lo que me dijiste hace un ratito antes de entrar, es buenísimo. Pero antes de eso, tengo algo que me sorprendió mucho. Es difícil hacer entrevistas con Leo Baraglia, porque Leo Baraglia ya lo entrevisté muchas veces, en muchos programas. Muchísimas. Siempre con esa onda tan particular, tan genial. Pero bueno, vamos tocando muchos temas. Y leyendo digo, mirá vos. Sos el rey de los trabalenguas. Sí. ¿Cómo fue esto? Sí. No, bueno, porque para ir a España y trabajar en España tuve que hacer un montón de veces de cosas como para ir domando la lengua. Y entonces tuve que hacer... O sea, para hacer la S española tenés que hacer Entonces tenés que practicar mucho eso. Y otra es... Era una cabra ética, pelética, pelín palambrética, pelúa, pelín palambrúa, cornúa, con el morro, cicúa. Si la cabra no hubiera sido ética, pelética, pelín palambrética, pelúa, pelín palambrúa, cornúa, con el morro, cicúa, no tendría un hijo ético, pelético, pelín palambrético, pelú, pelín palambrúa, cornúa, con el morro, cicúa. Muy bueno. ¡Aplausos, por favor! Muy bueno. ¡Qué manejo de la lengua! ¡Qué manejo! ¡Qué impresionante! Sí, sí. Yo me quedé con Pabrito Clavito 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 Clavito. Lo que pasa... ¡Soy un tarado! No, lo que pasa es que el actor en sí, no lo digo por mí nada más, todos los actores tenemos que tener como una especie de... dejar un espacio libre en el cerebro para aprender cosas todo el tiempo. Porque todo el tiempo, si no te toca ser de cubano... No, yo dejé un montón y no soy actor. No, bueno. Prácticamente estás sin usar. ¡Taca, taca, 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 taca! Decíamos, recién hablaba muy bien de vos como actor y que sos talentosísimo y te preguntaba por Errante Corazón, que es esta película que la gente puede disfrutar y seguramente lo va a disfrutar. Y vos te sentís como muy orgulloso de este trabajo particularmente. Lo que pasa es que, mirá, es una peli, es una peli muy... El guión es una peli que desde la base era una peli muy chiquita, una peli hecha con... con muy pocos recursos. A pulmón. Muy a pulmón, muy independiente, uno de los guiones más hermosos que leí en mi vida. Casi ópera prima, porque el director había hecho una peli anterior, pero muy experimental. Un personaje muy jugado, muy arriesgado, con mucha desnudez de alma, con mucha desnudez corporal real y donde tenía que... no tenía que dejarme nada en el tintero. Tenía que darlo todo, todo. Lo intento, lo mismo que lo que hago también con Pulso, que es con el grupo de músicos que elaboramos y que hicimos dos, tres espectáculos ya, el territorio del poder, Pulso, también con música, me animo ahí a cantar, qué sé yo. Y a actuar, pero desde un entorno más musical. Digo, son lugares que a mí me gustan, me gustan ir explorando. Bien. Bueno, atención con esto que vamos a contar, porque él tiene una cosa, una fijación, hay un tema ahí no resuelto, autos, tema autos. Bien. Entonces yo voy a sacar, si me permiten, permiso. Ya se hicieron, eso me lo llevo a casa, ¿eh? Yo me lo puedo llevar a casa. Pero esto es para vos, esto es para vos. Son, son mis coches de toda la vida. Exactamente, son los coches de toda la vida. Entonces, este coche era de papá, auto, Renault, rojo. Sí, era de mi papá, estaba cero prácticamente. Ahí está. Estaba cero este coche, Renault 12, y yo, bueno, tenía una cita en una discoteca. Yo tenía 19 años, entonces le pedí el coche a mi papá y fuimos a una discoteca que estaba sobre una calle, creo que era blanco encalada, que yo no sabía, pero había un río debajo. Claro. Que después apareció Macri diciendo, ¡no se inunda más! ¡Desesperado! Porque hicieron un laburo ahí. ¡No se inunda más! Pero en ese momento, esto se inundaba. En ese momento todavía se inundaba. Y bueno, en un momento yo estaba ahí, ya la chica ya ni me daba bola porque llovía mucho y no sé qué. Y en un momento alguien me dice, ¡che, ese coche Renault 12 que acaba de pasar flotando! ¡No! Es el tuyo, ¿no? Hay que decirlo. Efectivamente, yo digo, me asomo y veo que en mi coche estaba como un barco, ¿entendés? Pero de verdad, como un barco se había ido, o sea, era la desazón cuando vos decís se te cae el mundo. Aparte, dice mi papá, Norma, o sea, la mujer de mi papá, era nuevo, era un coche que tenía dos meses, o sea, no tenía mil kilómetros, ¿entendés? ¿Y dónde terminó? ¿Dónde terminó? En Arroyo Maldonado. No, bueno, se lo arregló y se lo vendió. No, 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 no sé a quién. Bueno, el tema es... No sé a quién se lo vendieron. Segundo auto, Fiat. Fiat 128. Ese fue el primero que yo ya me compré. El que se compra con su propio dinero. Un 128 Super Europa, marrón. Lindo. Pero no sabés lo que andaba. Aparte, tenía una caja de cambios que, viste, cuando no, cuando todo corre, viste, aparte los coches son muy, son coches, digo, son muy individuales. Y la palanca era toda, viste, toda ira, andaba perfecto. Un 128 Super Europa, marrón, año 94. Me lo robaron a los 30 días de haberme lo comprado. Insólito. Bueno, entonces yo decía, estoy engualichado. ¿Qué? No. No, el auto alemán. Después me compré, no, después me compré otro 128 igual, blanco. Porque había enchereado este. Blanco, que ya ahí era todo el tiempo de ir a poner la segunda, crrrr. Viste, me cantaba todo. Ah, cuando canta, sí. Pero bueno, ya está. Después me compré, mi primer cero kilómetro que me compré fue un Opel Astra alemán. Acá está, el Opel. En el año habrá sido 93, ponele. Bien, lo tuve bastante tiempo, estaba precioso el auto y en un momento lo dejó, yo vivía de enfrente de donde era Tinelli, ahí en Olleros y Álvarez Tomás, que fue mi primer departamento. Y había un árbol que estaba siempre así, como muy así. Y en una lluvia, un día como... Sí, suele pasar, hace poco hubo una tormenta que se cae. Bueno, en lo que hicimos una rama de un árbol adentro de un parabrisa, pobrecito el hombre casi... Yo tenía el estacionamiento, porque no tenía en el edificio estacionamiento, lo tenía a tres, cuatro cuadras el estacionamiento. Dije, no, hoy no, hoy no lo voy a dejar, está lloviendo y no sé qué. Lo dejé justo abajo, no va a pasar nada. Al día siguiente estaba Crónica Noticias. El actor de Leonardo Faraglia se le cayó un árbol encima, venía a hacer una nota. Y yo decía, sí, 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 que vengan, así trato de cobrar el seguro. Si me cobré un seguro, claro, porque vos decís, algo tengo que hacer para cobrar el seguro. Decís, quiero que me paguen, porque aunque seas vos, vos, vos que sos conocido, porque también la gente cree que tiene, pero no, vos decís, no, no, sí, que vengan, que vengan de Crónica para ver si se expande la cosa y los del seguro... Sí, si me pagaron, fueron 7 mil dólares, el coche yo lo había pagado 20 mil dólares. Claro, nunca te pagaron, año 90 y pico. Dos cosas tengo para, así rápidamente. Primero, poneme por favor un testimonio de Leo Faraglia, no sé si es del 98, pero tiene unos años, porque me interesa. Está el testimonio del... Esto decías vos. Corro muy rápido. Hay poca gente en esta profesión que me ha ganado corriendo. Leo Faraglia hace muchos años decía que, y se ufanaba, que era un tipo veloz, un tipo rápido. Un tipo que no solamente iba por la gran carrera de actoral, sino por la carrera, una carrera de verdad. Y dice, en este medio no me gana nadie. ¿Qué sos, Usain Bolt? No, pasa que yo siempre tuve bastante habilidad para correr rápido. Ahora encima estoy corriendo, corro, hago running. Pero distancia larga. Sí, 10, 11 kilómetros. Bueno, yo no estoy haciendo nada, pero después, si te la bancás, hicimos una carrera acá en el canal. A pesar del... Está bien, vos tomá tranquilo. Vos tomá tranquilo. Yo estoy con el agüita, ¿sabés? Bueno, yo tomo whisky como para decir... No, yo también, pero ahora quiero ganarte en la carrera. Bueno. Estar bien. Y además, viste, hay una cosa que... No me quiero hacer canchero, pero yo siempre corrí muy, muy rápido. Lindo, Juan. Pero bueno, hay que calentar un poquito antes de hacer. Si hacemos una competencia, hay que calentar un poquito. Bueno, te voy a dar la pausa para calentar, así que... Sí, perfecto. Perdón, y esto que es muy importante y tiene que ver con usted. Hace poco vino Juan Minujín, acá estuvo con nosotros, y hablábamos de los actores de Hollywood, de los actores y la diferencia que había si artísticamente estábamos lejos. De ninguna manera, me dijo él. Lo que sí pasa es que ellos tienen otras posibilidades económicas. Por ejemplo, me dice, Will Smith viene y viaja a todos lados con un doble. Prueban las luces con él, sabe la letra. Entonces dijimos, Eva Ragli, es un tipo que firmó con De Niro, hizo películas por todo el mundo. Tiene que tener un doble. Además de llevarte estos autitos, que yo se los saqué a mi hijo León y todavía está llorando, pero te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar. No, no. Que mi hijo llore. Lo más importante es que vos te vayas contento de tu lado. Mi hijo es secundario. Y además tengo otros dos. No quiero, no quiero. Y hoy además de llevarte estos tres, te vas a llevar un doble. Lo tenemos. Está el amigo por acá, tipo talentosísimo como pocos, por favor. Abran la puerta, porque si no nos va a salir un... Eso. Bienvenido en el doble de De Niro para mi amado esta tarde. Es igual. El parecido físico es asombroso. Es increíble, ¿no? Yo realmente me cuesta... El saco... ¿Querés sacarte el saco? Sí, sacatelo. Sí, sacatelo, sacatelo porque así están los dos en camisa, con camisa negra. Impresionante. No lo podés creer, ¿eh? Yo te digo la parte. ¿Estás? ¿Pero cuál es Leo? Viste, él es un poquito más bajito que yo, ¿no? Pero... Estamos... Un poquito más alto. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Leo? ¿Bien? 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 Bien. ¿Sabés que yo, a partir de vos y mi parecido con vos, hice muchas películas parecidas a las tuyas? Tendrías que tener... ¿Qué hizo? ¿Es un canchero? Hice una con pata de Chegoyen ahora. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Pata quemada. Más allá de que el aspecto físico está para el doblanaje y demás. Es muy parecido. La estatura, la voz, por ejemplo, la voz de Leo, que es una voz muy particular. Sí, la logro. Porque, si querés, de verdad podemos hacer películas juntos. Porque yo hablo igual que vos, si querés. Decís, mirá, cualquier cosa. A ver, Leo. Por ejemplo, decíte una frase. La puta que vale la pena estar vivo. La puta que vale la pena estar vivo. Bien. Impresionado. Gracias, gracias. No, pero ahora, ahora, en este momento me podés imitar. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo. El espejo, el espejo. Vamos a hacer el espejo. Ahí está. Ahora, en este momento me podés imitar. Todo lo que yo estoy diciendo. Todo lo que yo estoy diciendo. Era una cabra ética, pelética, pelín pelambrética. Pelín prampruda. Pelín prampruda. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? No le dije. Lo que pasa es que mi vida es más complicada que la de él. Yo soy lío, es baraglia. Pártela. Dame tus datos y... ¿Me llamás? Dale. Gracias. Te mataste el pantalón. ¿Me ves? Chau, gracias. ¿Está parte de qué es eso? No, este es mío. Chau. Chau. Gracias, ¿eh? Se ve la rara. Bueno, el señor tiene mil cosas como para hablar. Pero a mí me gusta... Ventríloco ha sido en algún momento. Sí. Que tuviste que trabajarlo y lo hiciste muy bien. Pero tenés una facilidad para la imitación. Kiko, por ejemplo. Sí. ¿Ves que eras fanático del Chavo? Porque realmente te sale increíble. Sí. ¿Pero qué quieren que lo hagas? No, manzana. Sí, 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 sí. Ah, es un montón que no lo hago. Chavo. Cállate, cállate, cállate. Que te desesperas, Chavo. ¡Oh! Extraordinario. Igualito. Qué actor. Señoras y señores, vamos a jugar. Lo vamos a hacer como hacemos casi siempre a... La Bomba. Bueno, y vamos a La Bomba, entonces. Venga por acá, señor Leos Baraglia. Por favor, este es su sitio. Lelu, como siempre, lo va a acompañar. Acompaña a nuestro invitado. Y nosotros, por otro lado, tenemos a... Miran, amigo Tommy Muñoz. Hola, Tommy. Un especialista, realmente. A veces no se nota, pero es un especialista de La Bomba. Ya los veo muy duchos y muy cancheros con esto. Pero perdemos, ¿eh? Nos van a ganar. Las apariencias engañan, no te preocupes. ¿Empezás vos o empiezas tú? Tranquilidad. ¿Empiezo yo? Empiezas tú. ¿Empiezo yo? Vamos a jugar. La Bomba. Es muy fácil, siempre digo lo mismo, pero hay gente, el público se renueva. Hay que hacerle decirle al compañero la palabra que aparece en la tarjeta sin mencionar dicha palabra ni frases completas. Palabritas sueltas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Entonces, tres, dos, uno. Bomba. Bomba. Hay juego. A ver. Elemento. Sí. Limpieza. Sí. Axilas. Olor. Esos grandes. Pero claro. Bien. Bien. Yo adivino. Bueno, es algo que atrae. Imán. ¡Chel! ¡Vamos! Palabras sueltas. Palabras sueltas. Paré. Ladrillo. Foto. Poner. Colgar. Redondo. Opuesto. Espejo. Triángulo. ¿Cuadro? Sí. ¡No! Ventana. Ventana. Toma, bomba, bomba. 1 a 0. 1 a 0. Tranquilo. ¿Cómo está la pared? ¿Qué era? ¿Qué era? Era vidrio, pero bueno, el tiempo viste, es tirano y... Bueno. ¿Qué es así? ¿Puede pasar? Es al mejor de tres. No. ¿Arranco yo de nuevo? Sí. O sea que se va explotando arbitrariamente. No, a 30 segundos. Nada es arbitraria en este programa. ¿Qué? Arranque usted. Arranque usted. Arranca usted. Tres, dos, uno. Bomba. Agua. Para tomar. Agua. Bebida. Bebida. Para tomar. No. Botella. Agua. Es un vidrio. Elemento. Elemento. Recipiente. Botella. Vidrio. Botella. Agua. Para tomar. Pidón. Pidón. Vaso. Vaso. ¡Dale! Rosca chiquita. Tuerca. No. Tornillo. No sé qué es. ¿Cómo no sé qué es? No sabemos. Rosca chiquita, Ger. Whiskey. Ayudá, lo lees. No le ayudes. Es algo para que se come. Factura. Ay, qué pena. Déjame leerlo porque hay que echarte. Uno a uno. Yo te digo rosca chiquita, es rosquilla. No sé qué es esto. Pero me decís. No sé qué es. Rosca chiquita, rosquilla. No inventé nada. Dale. Rosca pequeña. Vamos, el bueno. Terrible. Es verdad, la compi, perdón, mala mía. Che, se mueve esto. Sí, sí, se mueve porque vos sabés que cuando estamos haciendo el programa lo tienen que entrar y después lo tienen que sacar. Tienen unas ruedillas. Bueno, ahora, por la final. Las ruedillas pequeñas. Vas vos, Lelu. Voy yo. ¿No? Lelu, querés arrancarlo. No, no, no. Lelu. Vamos, ¿eh? Rosca chiquita. Dale, rosquilla. Vale. Pero me confundí. No sé qué es, no sé qué es. Vamos una a una. Bomba. Atención. Pescar. Pescar objeto. Caña. Pimenta, traje, sole, revolear, poncho, pero claro, papá. Qué bien lo hago yo también, ¿no? Es como para ajustar, ajustar. Tuerca. Tornillo. Elemento. Desornillador. Agarro. Trapo. Es una cosa que agarro y que doy vuelta. Palanca. Palanca. Doy vuelta. Parecido. Agarro. Como que es para herraje. Herramienta. Ahí era genérico. Genérico. Pero bueno, no, no, no es tan fácil, ¿eh? Y aparte le digo a la gente que se burla muchas veces de nosotros, sobre todo de mí y de Tommy. No, de los invitados no. No se burlen de nosotros. De nosotros. No es tan fácil estar acá, ¿eh? Hay que estar, ¿eh? Hay mucha presión, ¿eh? Hay que estar acá. Te juegan las nervias. Hay que estar acá más cuando uno es un invitado que no tiene esa localidad que tenéis vosotros. Tenéis vosotros. Perfecto. Bueno, atención. Vamos a ir a la pausa y nosotros después de la pausa vamos a correr la carrera. Porque vos te haces el rápido, te haces el flash. Acá ganamos. Ah, listo. ¿Quieres revancha? No. Ganame la carrerita. No, no, la revancha la se mide esa. Pero antes tenemos estos consejos. Aquí estamos en este móvil exclusivo de No es tan tarde para vivir la carrera del siglo. Con dos protagonistas de la televisión argentina, Leo Sbaraglia, Germán Pavlovsky. Están llegando a la línea de largada. ¿Cómo están? ¿Sensaciones? Bien, bien, bien. Rápido. Hubo poco tiempo para elongar. Él me dijo hay que calentar y tiene razón. Él está muy entrenado, yo no tanto. Pero bueno, es un juego. Vamos a ver qué pasa. Quiero funcionar. Salga lastimado. Esto es lo más importante. Algo que se puede lastimar soy yo, así que vos tranquilo. Además estamos con traje, no son las circunstancias ideales. Estamos viendo minuto a minuto, así que acompáñenme a la línea de largada para así se pueden ir ubicando. Están unos 25 metros más o menos, ok. Es un sprint final. Son 25, 30 metros. Sí, gracias. Perfecto. Nos quedamos al otro lado de la meta. Bien, ¿estamos listos ya? Bueno, por favor. Preparados, listos, ya. Bien, Germán. Bien. Casi. Quédalo, quédalo. Cané yo, pero ven, muy bien. Mirá lo que tengo para vos, vení. Mirá, mirá lo que sos vos, eh. Soy yo. Es el muñeco. No es mi doble. Soy yo, pero casi bien. Muy rápido, eh. Y no estoy entrenado. Imaginate si me entreno. Me sorprendiste. ¿Querés revancha? Sí. ¿Están preparados? No, se termina el programa. Ya está, hijo. Nos vamos. Hasta mañana, antes de fin de año, tenemos revancha. Listo. Gracias a nuestros amigos de Todo Música. No te cruces. Vení acá. Nos vamos. Chau, muchas gracias. Zorrito, el final es tuyo. Qué lindo, muñeco. Chau. Vamos con todo, Zorrito. ¡Uh! Chau, muchas gracias. Chau. Chau, muchas gracias. 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 Gracias.